Nos veremos pronto, señor yo, echarle ganas a la escuela. Te amo, mi vida. 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 Mamá, mamá, mamá. Ojalá Dios te guarde mucho tiempo para... Estando lejos tan extraña, ella no habrá con quien pelear. En la cocina. Y pisar con tu familia Será lloranza Y cuando necesite amantar esta alma de piedad De eternidad no dudaré tan solo Y romperá Recordaré en sus brazos la niñez Y estar desoneada así en la playa Los recorridos en el coche por carretera Los recorridos de su vida le hicieron dura Pero sincera Mamá Mamá Este corazón que siempre te voy a guardar Mamá 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 ¡Gracias! ¡Gracias!